¡Qué caso abrazo para bailar! ¡Mirá cómo dice, cómo dice! ¡A esta noche con el sol! ¡Esta noche con el sol! ¡A esta noche con el sol! ¡A esta noche con el sol! ¡A esta noche con el sol! Esta noche van a dirigirme, ya lo van a los dos. Esta noche van a dirigirme, ya lo van a los dos. Esta noche van a dirigirme, ya lo van a los dos. Esta noche van a dirigirme, ya lo van a los dos. Esta noche van a dirigirme, ya lo van a los dos. Esta noche van a dirigirme, ya lo van a los dos.